...y siempre, y yo salo tuyo... Nombre de Dios, prestes de valores... Corazzo... ...con obra con fe... ...y pone... ...se brillante... ...brillante... Sí, la honora. Por así, Cristo, hay un tiempo. Acora, acora, colce, oh, pilla. Su Euro. ¡Azul! 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 ¡Credetela! ¡Credetela! ¡Esa es pura! ¡Ya borrena el mentir o el labro! ¡Ya! ¡Credetela! ¡Cobrino, tío! ¡Tallí como ya el fondo! ¡Credetela! ¡Credetela! ¡Hida! Pagliaccio, Pagliaccio, Pagliaccio. 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 La comedia ¡E' FINITA! ¡E' FINITA! ¡E' FINITA!